Hoy me di cuenta lo tonta que he sido, mi corazón se siente perdido Y juzgué mal a quien yo más amo, eres tú, mi ángel No quiero pasar mi tiempo sin ti, y ahora no sé cómo corregir Puedo ver que te amo más de lo que imaginé, mi ángel Y es que no sé cómo escribir, las palabras para hacerte sentir Que me duele estar sin ti Perdóname, perdóname Debí haber confiado más en los dos, y en este amor que hay entre tú y yo y sin dudar Pues así es el amor Pues así es el amor Yo siempre supe cuánto me amabas, sin importar no perdí la esperanza De que fuera esto solo un mal sueño eres tú, mi chiqui baby Y hoy entendemos que nuestro amor, no puede vivir sin uno de los dos Perdóname, perdóname, perdóname Debimos saber, debimos haber confiado tú y yo, en este amor que hay entre nosotros sin dudar Pues así es el amor 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 Pues así es el amor